¿Donde andabas? ¡Ey, Kumi! ¡Ey, que estábamos acá! ¡Va normalito! ¡Me están esperando! ¡Va que once, hermanos! ¡Los batoné! ¡Los batoné! ¡Por eso que once, hermanos! ¡Eh! ¡No, compa! ¡Me gusta! Primer día en cuarentena Tres días en cuarentena Una semana de cuarentena ¿Y ahora? ¡Mendigas viejas calientes! ¡Me dejaron la receta a la mitad! ¿Y ahora cómo la termino? Hubieran puesto la receta completa Ahora salen puros viejos encuerados Después de la mitad ¡Tien! 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 Oye, wey, luego ¿qué? ¿Estás trabajando? ¡Estoy haciendo home office! ¿Y no extraño la oficina? ¡Pues la verdad yo no! ¡Pero mi uniforme de trabajo ha de creer que me morí! ¡Tien! 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 ¿Qué haces trabajando en un taller si no sabes nada de mecánica? ¡Eh! ¡La raza dice que a mi vieja le encantan los mecánicos! ¡Escumi! ¡Ya entendí! ¡Ahí te veo! ¡Ah! ¡No manches! ¿Qué? ¡No, no, no manches! ¡Ya lo sabía! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me lo acabo de comprobar en este momento! ¡Pero dime qué! ¡Que las mujeres son bien chismosas y me ibas a preguntar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Adivina dónde estoy! ¡Ahorita no tengo tiempo! ¡Te voy a colgar el teléfono! ¡No, no, no mamá! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡Espérame! ¡Solo tengo derecho a una llamada! ¡Mamá! 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 Si ya no estás haciendo nada, ve y saca la basura! ¡Ay! Ya quiero regresar a hacerme pendejo en el trabajo. Porque aquí en la casa se dan cuenta ¿Cómo? No, ¿de qué voy? ¿Cómo que te corrieron del salón? Ya, pues en eso me preguntó ¿Cuánto era 5 por 7? Y le dije que 35 Pues sí, ¿son 35? Sí, pero después me preguntó ¿Cuánto era 7 por 5? Pues es lo mismo, menso Eso mismo le dije, por eso me corrió Oye, compadre, ¿qué le vas a regalar A tu esposa por el Día de las Madres? Hombre, wey, mis hijas y yo le preparamos Un regalo que se va a ir de nalga No, su madre, pues ¿qué le vas a regalar, wey? Uno pa' quién es Hombre, compadre, buenas Hombre, compadre, buenas Que se aplazó malo el coronavirus, wey Tenía una boda y no quería ir ¿Quién se casaba, wey? Yo La vida me dio una segunda oportunidad Escúmen Hey, chistelais Si saben que tiene Woody en su celular No, amiguitos Pues un mensaje de voz Te voy a leer Me gusta ¿Qué no dijiste que ibas por despensa? Ay, sí, yo, no, yo dije por lo necesario Y ahorita dijeron que ya no iban a vender Entonces hay que estarse preparados Mira qué chingón ¿No has visto mis hormonas? Estaban al lado de tus vitaminas No, no las he visto, ni me importa ¿Qué te pasa? Nada, equis Amor Ya te dije que no las di, bye No, yo ya hablé con mi mujer De por sí está bien cabrón en el encierro Le dije ¿Le bajas de huevos o me voy a la chingada de aquí? No mames ¿Y qué te dijo? Nada, nomás que no estuviera hablando entre dientes No, yo ya hablé con mi mujer